FURA 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 F la barra de taste pa cutin kabote de one and the flower de jay self-light wendi 7 nungarenda marajays trampa tomo mbuzisa ziko uwa mato andone enter wana defiling wachimbo navakacha fara wanywa tiko huye ndakara vira hauchiyowe apihiringi better terapasi yo te e building sagai kobo angadi big deal senali kapindo wana sixteen wana todai ngero ando lemme fix it nasiki mucha zibura barine di kodura cover face samgura ngama bodero odura nico sheda sako humba Una bono nga riche o tu la saco tamba ndi chiko la chancura Iza zi mfuni zi ankuba Kato kango pezi chiko duga Habala bache kona boto zura Nani ufya fa na orida Endiko fura, 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 indiko fura, 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 indiko fura, fura, fura Enda rari mabodelo sato pela chiko la la Endiko fura, 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 endiko fura, 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 indiko fura, fura, fura Enda rari mabodelo sato pela chiko la la Enda niko fura, saco ngandi kwa ka photo shoot a front page Hako dhura, pasi kota mbuto barman Wananyeno toka unosamutame Enda ndarewa unomwara nisa hangwe Liko wano lamjita Ukosa mozu nenda kweta Wana nyana wako frika Watari wapete wako tinka Kipi wahana, roma onthen Kwa diseparate from the whole gang Secondary faranga tu rubber band Enda atiko ngarari usi anycan Chincha zigiende, nalimu tila sigali Ndiko ndendelo rindi flexa ndana fanga zilita Ndikulo tipita, zini neto ndia nita Enda rari lisa tucha mbamba atiko dicha Naskimu chazi bura Varenu nandiko tura Kapa face sa mgura Nga mabodelo odura Ndiko sheda sako humpa Nabono nga chitu tura Sako tamba ndi chiku ula cha mkura Eka zi mfuni zi ankuba Koto ka mwabezi chiko tuga Bapalabaxa kona vato zura Beneza fana oruga Endiko fura Enda rari mabodelo sa chupela chiko lala En la nariz más poderosa chupera chico 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 lala En la nariz más poderosa 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 chico lala Gracias por ver el video.